Queridos amigos, estoy acá en la ciudad de Montreux, que a unos pocos kilómetros tiene un castillo construido en el siglo XII por Pedro II, el duque de Saboya. Y es conocido por un poema de Lord Bynon que habla de un prisionero que sufrió en las prisiones en los calabozos de este castillo y por eso tiene una fama un poquito trágica, porque justamente este prisionero había administrado a los duques y bueno, por alguna razón lo pusieron preso aparentemente injustamente. Pero quiero decirles que para mí es una gran coincidencia de esas diosidencias que uno encuentra en Dios, porque 10 años yo atendí una pequeña capilla en la localidad de William Morris, en la diócesis de Morón, que se llamaba Santa Leonor de Provenza, la reina de Inglaterra. Y fíjense que Pedro II de Saboya era su tío y que él, que fue conocido como el pequeño Carlomagno, imagínense, casó a tres de sus sobrinas, entre ellas a Santa Leonor, con tres grandes reyes. A Margarita de Saboya, una de sus sobrinas, la casó con el rey de Francia. A Santa Leonor la casó con el rey Enrique II de Inglaterra. Y a la tercera, Beatriz, la casó con el rey de Sicilia. De esa manera la casa de Saboya fue consolidando su poder vinculándose con las grandes monarquías reinantes en Europa en el siglo XII. Pero lo extraordinario es que, si bien Santa Leonor no es muy querida en Inglaterra, fue una reina muy santa que vivió como terciaria franciscana, muy unida a su fe, muy unida a la religión, y que de esa manera trató de ocuparse particularmente de los más necesitados, que fue la madre del rey Eduardo I, primero, y que transmitió, ¿no es cierto?, una mirada religiosa cristiana al reino de Inglaterra. Y que tan es así que cuando llegó el momento en que quedó viuda y su hijo pasó a ser el rey de Inglaterra, ella decidió recluirse en un monasterio donde murió y donde actualmente está enterrada. La iglesia católica la canonizó y su fiesta es el 21 de febrero. Y en otros calendarios es el 10 de julio. Pero lo lindo de pensar que estuvo en este lugar, que aquí fue concertado su matrimonio, que en esas salas no solamente pasaron cosas espantosas como el sufrimiento del prisionero de Chilón, sino también un matrimonio cristiano que transmitió la fe a países y que permitió que esta casa, ¿no es cierto?, que ni más ni menos era la poseedora de la sábana santa, que después ya casi en nuestros tiempos fue donada al Vaticano, pudiera transmitir esa fe, ¿no es cierto?, tan querida para ellos a lugares tan distantes en el mundo. Nada, desde acá, desde Suiza, frente a este lago hermoso, les doy la bendición de Jesús, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.